Estas son las máquinas poderosas de este avión especial que llevará a cientos de migrantes indocumentados hacia sus países. Estas personas llegaron a los Estados Unidos ilegalmente, solicitaron el asilo y no cumplieron con los requisitos para poder lograrlo. Fueron llevados en aviones especiales hacia sus países de origen. Aquí vemos una madre tomando de la mano a su niña para subir la escalera que los llevará al interior de los Estados Unidos. Autoridades especiales estuvieron asegurándose de que los migrantes iban en buena situación de salud. Paso a paso, todas estas personas, madres e hijos, fueron escoltados por agentes federales hacia el interior de este avión. Varios aviones estuvieron saliendo desde la ciudad de Brownsville y los migrantes llegaron en varios autobuses de diferentes puntos del Valle de Texas. Como vemos en este momento, siguen subiendo todavía hacia el interior del avión que los regresará al país. Seguramente ellos vinieron con toda la ilusión de quedarse en este país, pero la realidad es que en este momento no están las situaciones dadas. No existe una reforma migratoria. Aquí vemos como el agente de seguridad nacional está orientando hacia las personas para que suban al avión. Vemos a los migrantes bastante tristes y como no gastaron un montón de dinero, empeñaron tantas cosas, sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas para llegar a este país. Y esto fue lo que lograron ser regresados a su país sin nada, prácticamente con una gran deuda, sin los sueños, sin las esperanzas con las que llegaron. Están subiendo y bueno, desde el día 6 de agosto están siendo enviados en estos aviones especiales de los Estados Unidos por autoridades federales hacia los países. Generalmente, Honduras, El Salvador y Guatemala son los tres países, el triángulo a donde están siendo enviadas estas personas. Vamos a ver imágenes al interior de estos aviones, en donde vamos a ver a las personas sentadas en sus asientos. Obviamente, se toma la documentación necesaria para que puedan ellos presentarla en sus países al momento de llegar hacia su lugar. Los hombres, las mujeres cargando a sus hijos, llevándolos de la mano con todas sus pertenencias, tal vez un poco de comida, un plátano, algo para comer, un plátano. Y bueno, estas imágenes fueron repetidas durante varios días. Y eso es lo que se ha visto en los últimos días desde la ciudad de Brownsville, en donde estará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, en unas horas. Es mucha tristeza lo que vemos. Aquí está el interior del avión, aquí está el policía escoltando. Está ocupado, los asientos ocupados por estas personas que, bueno, ya van de regreso a su país, seguramente, con una tristeza muy grande. Pero lo más importante es con vida. Soy Reina Luna, sin fronteras.